Me dejaste abrazar Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Tu mar me metí a una cantidad Me acerqué y le pedí al cantinero Cotera copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me cuenta su pena Él también se quedó en una esquina La cita tampoco fue ella Ayúdame a cantar, le dice a uno ¡Go! Un cigarro, me pide a que lo mire ¡Go! ¡Go! Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos Le dije su nombre ¡Go! Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando ¡Gracias!